En nuestro sexto grado, el ministro de Justicia asegura que la abogacía del Estado tiene elementos suficientes para acreditar que SORTU es una secuencia de la anterior batasuna. Y así se ha presentado ante los tribunales de justicia. Francisco Camaño también ha subrayado que los plazos de modernización de la justicia están cumpliendo todas sus previsiones. La justicia no puede parar, hay que cambiarla en marcha. Los ciudadanos notarán una justicia más sencilla, más rápida y además una justicia más confiable. El expediente electrónico es el fin de los legajos y del papel en los tribunales y la tramitación informatizada de los asuntos. Pero es también la llegada de los archivos de audio, de los archivos de imágenes y por tanto de una forma también distinta de ver la realidad por los propios jueces a la hora de tener que decidir. Faltan jueces y estamos equiparándonos en los últimos años con el esfuerzo del plan de modernización en el número de plazas judiciales para aproximarnos a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. El Partido Popular se empeña en subrayar la existencia de una doble bala de medir en relación con la Fiscalía, pero solo respecto de los delitos de corrupción. Y es paradójico, porque quien utiliza una doble bala de medir es el propio Partido Popular, que minimiza aquellos casos de corrupción que le afectan y al tiempo exagera y amplifica los de otros. Por supuesto, y lo hemos hecho con la reforma del Código Penal reciente. Con anterioridad a la reforma del Código Penal, no todos los delitos de corrupción llevaban aparejada pena privativa de libertad. Es decir, la cárcel. Ahora la llevan todos. Es bueno que quienes vienen del mundo de Batasuna se muevan hacia el mundo de los demócratas. Pero los que siempre hemos defendido los derechos y las libertades debemos de mantenerles firmes en nuestra posición. Y lo que dice la ley de partidos políticos es que no se puede legalizar un partido que sea sucesión de otro que ha sido ilegalizado. Pues para cuando el PP quiera desbloquearla y no imponer a un candidato. Para cuando el Partido Popular asuma que lo que quiere la Constitución para magistrados son personas de consenso. Más de dos mil...